Dab Dab Oh, ¿qué es esto? Hola a todos Buenos días Bueno, no, es bueno No tan buenos días Estamos de azul y gris Bueno, yo estoy de gris y mi mamá está de azul Son las 10 y 49 am Y no sé si esta cámara tiene mucho zoom No, está bien Acabamos de salir del hotel Como pudieron ver ese movimiento Hoy decidí ir por un labial rojo Porque hoy es 30 de diciembre Creo que sí estoy viendo Y vamos a ir al parque Que se llama Clyde ¿Clyde Garden Park? ¿Qué? Y pues vi unas fotos Se ve hermoso Es un lugar al que Es un lugar al que hay que ir Porque Porque A mi mamá no le gusta ir a museos Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy amigos Y síganos Porque mi highlight es un flick, ¿verdad? Parece que ellos están dejando estamos caminando en este garden estamos comparando los labiales en verdad que mi hermano tiene color en mi en comparación ¿Quiere aparecer en mis videos? bueno, lo siento mi hermano quiere aparecer en los videos we're eating a pico sanzame espere yo pedí una pizza una pizza de albino una pizza de muay estos frijoles están demasiado dulces una pizza de yummy pizza oh my god es demasiado rico está lleno de mantequilla está calentito entonces está perfecto ¿cuánto le da? ¿cuánta calificación? ¿cuánto calificación? si digo cuatro mi mamá le da un cuatro mi pizza todavía no está es una de la tarde y nuestro tiquete de parqueo es hasta las dos y cincuenta y algo pm entonces tenemos una hora más pero ahorita vamos a almorzar y después bueno estamos como comiendo un snack y ya después almorzar ¿verdad ma? ya lola ma lito yaú chican oh por dios delicioso ma No es muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Pizza? ¿Cómo se ve? ¿Vale? 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 ¿Por qué hay un poco de comida? ¿Por qué hay un poco de comida? ¿Por qué hay un poco de comida? ¡Mmm! El hoy velico estaba manchado. Vamos a ver su cara. ¿Qué es lo que te gusta? No sé si te gusta. Si te gusta el chile, se te gusta el chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!